Eso que tú me das. Es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das. Es lo que ahora necesito. Eso que tú me das. No creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das. Te estaré siempre agradecido. El Thor. Nuestro paraíso. El Thor. Nuestro paraíso. Nuestro paraíso. Nuestro paraíso. Y eso que tú me das. Es mucho más. Es mucho más. De lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das. Es mucho más. Es mucho más. De lo que nunca he merecido. Eso que tú me das. El Thor. Nuestro paraíso.